¡Amigos! ¿De qué color es la vaca? ¡Roja! La vaca roja, la vaca roja Tiene cabeza y tiene cola La vaca roja, la vaca roja Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca roja, la vaca roja Tiene cabeza y tiene cola La vaca roja, la vaca roja Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu ¿Y esta vaca? ¿De qué color es? ¡Rosa! La vaca rosa, la vaca rosa Tiene cabeza y tiene cola La vaca rosa, la vaca rosa Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca rosa, la vaca rosa Tiene cabeza y tiene cola La vaca rosa, la vaca rosa Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu ¿Y esta vaca? ¿De qué color es? Verde Verde La vaca verde, la vaca verde Tiene cabeza y tiene cola La vaca verde, la vaca verde Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca verde, la vaca verde Tiene cabeza y tiene cola La vaca verde, la vaca verde Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu ¿Y esta vaca? ¿De qué color es? ¡Negra! ¡Negra! La vaca negra, la vaca negra Tiene cabeza y tiene cola La vaca negra, la vaca negra Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca negra, la vaca negra Tiene cabeza y tiene cola La vaca negra, la vaca negra Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu Waw, 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 waw Amigos, ¿Quién conoce a la vaca Lola? ¡Yo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¡Ja! ¡Qué divertido, amigos! ¿Cómo la cantaría la vaca? Mu, 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 mu Mu, 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 mu Mu, 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 mu Mu, 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 mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mo 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 way, mo 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 ma Mo way, mo 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 way, mo 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 way, mo 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 ¡Mmm! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y le hace ¡Mmm! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y le hace ¡Mmm! ¡Qué divertido amigos! ¿Cómo la cantaría la vaca? ¡Mmm! 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 Mamu, mox, mox mox La Vaca Lola, la Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace vu Mam, 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 mam Awww La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu ¡Ja! ¡Qué divertido, amigos! ¿Cómo la cantaría la vaca? ¡Qué divertida, ¿no? Hagámosla con las letras A, E, I, O, U ¡Ja! ¡Ahora con la E! ¡Me me 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 Ne me 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 ¡E eh! ¡Ahora con la I! ¡Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Ahora con la U ¡Jajaja! ¡Quiero Martín Pim! ¡Hey! ¡Quiero Martín Pim! ¡Hey! Amigos ¿De qué color es la vaca? ¡Celeste! La vaca celeste La vaca celeste Tiene cabeza y tiene cola La vaca celeste La vaca celeste Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca celeste La vaca celeste Tiene cabeza y tiene cola La vaca celeste La vaca celeste Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muuu! ¿Y esta vaca de que color es? ¡Amarilla! La vaca amarilla, la vaca amarilla Tiene cabeza y tiene cola La vaca amarilla, la vaca amarilla Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muuu! La vaca amarilla, la vaca amarilla Tiene cabeza y tiene cola La vaca amarilla, la vaca amarilla Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muuu! ¿Y esta vaca de que color es? ¡Naranja! La vaca naranja, la vaca naranja Tiene cabeza y tiene cola La vaca naranja, la vaca naranja Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muuu! La vaca naranja, la vaca naranja Tiene cabeza y tiene cola La vaca naranja, la vaca naranja Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muuu! ¿Y esta vaca de que color es? Una vaca naranja, la baca naranja Tiene caja Tiene cola la vaca morada La vaca morada tiene cabeza Tiene cola y hace muu La vaca morada la vaca morada Tiene cabeza y tiene cola La vaca morada la vaca morada Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu Mom, 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 mom ¡Mum, mum, 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 mum! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Sí! ¡Es la vaca Lola! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace cuac, cuac, cuac ¡No, vaca Lola! ¡Estás equivocada! ¡Eso es un pato! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace cuac, 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 cuac ¡No, vaca Lola! ¡Estás equivocada! ¡Eso es un perro! ¡Oh! 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace... ¡No, vaca Lola! ¡Estás equivocada! Eso es un gato La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace... ¡No, vaca Lola! ¡Estás equivocada! ¡Eso es una oveja! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace... ¡No, vaca Lola! ¡Estás equivocada! ¡Eso es un cerdo! ¡Uh! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace... ¡Sí! ¡Eso es un cerdo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien, vaca Lola! Y recuerden que equivocarse es una manera de aprender De los errores hemos aprendido muchos sonidos de los animales ¿No es cierto? ¡Sí! ¡Jajaja! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene una familia muy numerosa La vaca Lola, la vaca Lola Tiene una familia muy numerosa Y hace ¡mum! ¿Quién quiere conocer a la mamá de la vaca Lola? ¡Yo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene una madre y se llama Tita La vaca Lola, la vaca Lola Tiene una madre y se llama Tita Y hace ¡mum! ¿Quién quiere conocer al papá de la vaca Lola? ¡Yo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene un padre y se llama Tito La vaca Lola, la vaca Lola Tiene un padre y se llama Tito Y hace ¡mum! ¿Quién quiere conocer al hermano de la vaca Lola? ¡Yo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene un hermano y se llama Lalo La vaca Lola, la vaca Lola Tiene un hermano y se llama Lalo Y hace ¡mum! ¿Quién quiere conocer a la hermana más pequeña de la vaca Lola? ¡Mum! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene una hermanita y se llama Ita La vaca Lola, la vaca Lola Tiene una hermanita y se llama Ita Y hace ¡mum! ¿Quién quiere conocer a la abuela de la vaca Lola? ¡Yo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene una abuela y se llama Ita La vaca Lola, la vaca Lola Tiene una abuela y se llama Ita Y hace ¡mum! Y ahora, ¿Quién quiere conocer al abuelo de la vaca Lola? ¡Yo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene un abuelo y se llama Ito La vaca Lola, la vaca Lola Tiene un abuelo y se llama Ito Y hace ¡mum! Amigos, ya conocemos a toda la familia de la vaca Lola ¡Cantemos de nuevo! La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola tiene una familia muy numerosa La vaca Lola, la vaca Lola Tiene una familia muy numerosa La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola Y hace ¡mum! 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 Y si probamos con algunas verduras ¡Veamos! Probó lechuga y espárragos Probó tomate y coliflor Probó espinaca y al fin cantó ¡Oh! ¡Qué ricas las verduras! ¡Ay, qué ricas, Cicero! ¡Muy bien! Ahora, ¿vamos a comer frutas? No, 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 no Pero... No, 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 no ¿Qué le pasa al cerdito enojón que no quiere comer, que no quiere comer? ¿Qué le pasa al cerdito enojón que no quiere comer, que no quiere comer? No le gustan las frutas, no le gustan, no señor Es que nunca, pero nunca las probó Y si probamos con algunas de estas frutas, veamos Probó naranja, probó melón Probó manzana y melocotón Probó la fresa y al fin cantó ¡Oh! ¡Qué ricas son las frutas! ¡Ay, qué ricas, Cicero! ¡Muy bien! Ahora, a probar todos los sabores Probó lechuga, probó melón Probó tomate y melocotón Probó la fresa y al fin cantó ¡Oh! ¡Qué ricas son las frutas y las verduras! ¡Sí, señor! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! Como no volvió Hay cuatro ranitas bajo el sol ¡Blu! ¡Blu! Cuatro ranitas hoy Sobre un tronco al sol Comen bichitos con sabor ¡Niam! 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 Una el agua saltó Y como no volvió Hay tres ranitas bajo el sol ¡Blu! ¡Blu! Tres ranitas hoy Sobre un tronco al sol Comen bichitos con sabor ¡Niam! ¡Niam! Una el agua saltó Y como no volvió Hay dos ranitas bajo el sol ¡Blu! ¡Blu! Dos ranitas hoy Sobre un tronco al sol Comen bichitos con sabor ¡Niam! ¡Niam! Una el agua saltó ¡Niam! Y como no volvió ¡Y como no volvió! Hay una ranita bajo el sol Una ranita hoy sobre un tronco al sol Come bichitos con sabor Ella al agua saltó y como no volvió No hay más ranitas bajo el sol ¡Glup! 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 ¡Abejita chiquitita! ¡Abejita chiquitita! ¡Abejita dime dónde estás! Estoy aquí en una flor Haciendo mi trabajo con amor Estoy aquí en una flor Haciendo polinización ¿Haciendo qué? ¡Poli-ni-za-ción! ¡Abejita chiquitita! ¡Abejita chiquitita! ¡Abejita dime dónde estás! Estoy aquí en una flor Haciendo mi trabajo con amor Estoy aquí en una flor Haciendo polinización Hay muchas flores en este jardín ¿En cuál estás? Me pregunta Plim Plim Hay muchas flores en este jardín ¿En cuál estás? Me pregunta Plim Plim ¡Abejita chiquitita! ¡Abejita chiquitita! ¡Abejita chiquitita! ¡Abejita dime dónde estás! Estoy aquí en una flor Haciendo polinización Hay muchas flores en este jardín ¿En cuál estás? Me pregunta Plim Plim Hay muchas flores en este jardín ¿En cuál estás? Me pregunta Plim Plim ¡Abejita chiquitita! ¡Abejita chiquitita! ¡Abejita dime dónde estás! Estoy aquí en una flor Haciendo mi trabajo con amor Estoy aquí en una flor Haciendo polinización ¡Muy bien! ¡Ahora todos! Estoy aquí en una flor Haciendo polinización ¡Claro que sí! ¡Jajajaja! 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 ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! A dormir, a dormir, me voy a dormir Pero antes voy al baño para hacer pipí A dormir, a dormir, me voy a dormir Y me lavo bien las manos para estar feliz A dormir, a dormir, me voy a dormir Y me lavo los dientitos para sonreír A dormir, a dormir, me voy a dormir Despacito y de a poquito me voy a dormir A dormir, a dormir, me voy a dormir Despacito y de a poquito me voy a dormir A dormir, a dormir, me voy a dormir Despacito y de a poquito me voy a dormir A dormir, a dormir, me voy a dormir Despacito y de a poquito me voy a dormir 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 Gracias por ver el video.